Primera B nacional en la cancha del Magro, alegría tricolor, pero no del local. La visita, alegría para Chacarita, que despidió su buena apertura, aunque lejos estuvo de la definición del certamen, con una goleada, 3 a 0, ante el conjunto, dirigido todavía por el señor Rizzo. La corajeada de Facundo Parra y la definición de Pablo López, protestaba, la última línea de Almagro, pedía una posición adelantada que el asistente no marcó, no cobró, y que por ende el árbitro Cristian Faraoni no dio. Era el 1 a 0 para Chaca, que todavía en la primera parte iba a llegar al segundo centro de Parra, y cuando quería definir Pablo López, le da un topetazo. Gabriel Lobos cobra a Faraoni, penal para Chacarita, del que se iba a hacer cargo, Facundo Parra, fuerte, la pelota a un lado, Nicolás Tauber al otro, partido 2 a 0. Eso no iba a ser todo porque ya en el complemento llega la pelota cruzada de Al Aguilar, Matías Alutiza, el rayo que había ingresado un par de minutos antes, engancha y la clava, fuerte y arriba, para decretar el que iba a ser el definitivo Almagro 0, Chacarita, Chacarita 3. Así se cerró este partido de la tarde, la primera B nacional.